El candidato Kiko Vega propuso crear un seguro de desempleo que conste de 30 días de salario mínimo mensual que equivale a 1950 pesos por un periodo de tres meses, todo debidamente presupuestado. La propuesta se está sometiendo a consideración de los acalifornianos y la estamos enriqueciendo. Las propuestas que se hacen atrás de un escritorio únicamente o las propuestas estas que están hechas por los candidatos de manera hasta muy irresponsable ni tan siquiera creyó conocer el presupuesto del Estado, caray. Entonces, con responsabilidad, mi propuesta ahí está, real, y una propuesta que se puede y se debe y se va a concretar. Dicho seguro está dirigido a madres solteras, jefas de familia y a mayores de 45 años, ya que junto con las becas, el empleo y su falta es una de las demandas más frecuentes. La gente pide empleo, la gente pide beca escolar. Yo les digo, beca escolar, pero a las familias con muy escasos recursos, beca escolar que se complementa con el transporte. Porque estamos viendo que algunos niños y jóvenes, aunque tengan su beca, en ocasiones no asistan a la escuela por falta de recursos. Entonces, estamos nosotros comprometiéndonos a que algunas becas escolares dentro de las familias que realmente necesitan, van a ir con el bono de transporte. El abanderado de la Alianza PAMPR de Nueva Alianza y PES precisó que este programa incluirá para los beneficiarios bolsa de trabajo y capacitación para que durante la vigencia del mismo, la persona esté en condiciones de emplearse nuevamente. De Juana Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.